Uno solo en el mundo. Y vamos a entrar a probarlo. ¿Cómo te sentís manejando un auto del cual hay uno solo en todo el planeta? Adentro del auto que tiene un rango de 1200 kilómetros. Imagínense que para hacer este auto tenían una ambición de llegar a los 1000 kilómetros de rango con la carga de la batería. Se llevó a 1200, un 20% más. Y es impresionante todas las estadísticas que tenés en tiempo real. Podés ver en qué se está perdiendo la electricidad. En qué se está usando. Si es luchando contra el viento, yendo hacia arriba, yendo hacia abajo. Tenemos el sensor de viento del EQXX que le dice si tiene viento de cola, de costado, cómo está influyendo, cómo manejar de forma más eficiente. El techo de este auto puede recoger energía solar para poder colaborar con la carga. Un detalle interesante es que este auto está limitado a 140 kilómetros por hora porque está pensado para la eficiencia. Obviamente cuando estos vehículos estarían en la calle en el futuro no estarían limitados. Pero bueno, acá se está hablando de un prototipo único para demostrar el concepto. ¿Qué es esto? No lo toques. Este es como el botón de emergencia que corta el sistema de alta velocidad. Y nosotros deberíamos tenerlo desde nuestras regulaciones de compañía en el prototipo de caras. Es solo de bajarse el EQXX. Experiencia increíble de lujo. Y la pudimos compartir con ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?